El cantante Paulo Londra logró hace unas semanas un acuerdo judicial con Rocío Moreno, su expareja y madre de sus dos hijas, Isabela, de menos de dos años, y Francesca, de apenas unos meses de vida. Lo cierto es que tras la tensión que los enfrentó, el artista cordobés, después de un tiempo solo, comenzó una relación con una joven llamada Martina. Lo cierto es que hace unas horas, la nueva novia de Paulo Londra publicó en Instagram las primeras fotos oficiales de la flamante pareja. Paulilo expresó la joven junto a un emoji de corazón. En las mismas se los puede ver a los dos abrazados y a los besos junto a un bello paisaje montañoso detrás. La publicación se llenó de comentarios de felicitaciones y reacciones de los seguidores del popular artista. La joven también compartió en sus historias otras dos fotos en las que mostró el contexto romántico en el que vivió estos días con Paulo Londra. En una, mostró la increíble vista que tenía la propiedad de Villa Allende en la que se hospedó junto a su novio y le puso un emoji de un corazón rojo. En la otra, posteó las llamas de un hogar con tres caritas enamoradas. Hace un par de semanas, trascendió una grabación que mostraba a Paulo Londra a los besos con una chica en una fiesta nocturna. En medio de las especulaciones, se conoció más información del romance que empezó en abril. En la AM, luego de que Steffi Berardi mostrara el video, Janina Latorre contó quién es Martuket Glass. Tiene 24 años, fueron al colegio juntos. Es de Córdoba y se habían reencontrado el año pasado en una reunión de exalumnos. Empezaron a hablar y a verse de nuevo y a partir de abril comenzaron a salir, aseguró la panelista. De más, precisó que ambos viven en Córdoba. En el verano ella estuvo viviendo en Miami porque en las vacaciones se va afuera y trabaja. Pero ahora está acá, estudia para visitadora médica. Es hermosa, es divina y está muy enamorada. Cerró.